Bueno chicos, hoy vamos a trabajar la decena de millar. Vamos a aprender la lectura, escritura, comparación y la ubicación en el tablero de valor posicional. Ya no es unidad de millar, ahora es decena. A ver, sí, porque nosotros hicimos centena. Luego hicimos unidad de millar, ahora decena de millar. Este yo también sabía que... Antes era un número de cuatro cifras, ahora son de cinco. De cinco cifras, muy bien. También tenemos que tener en cuenta lo siguiente, nos dice. En nuestro sistema de numeración es importante el orden en la representación de los números. Si yo no tengo un orden, no puedo saber qué cifra es. Por ejemplo, cuando tenía en mi tablero de valor posicional, la parte pintadita aquí de azul era representada por la unidad. Cuando era rojo, cuando era verde, cuando era amarillo. Y ahora, cuando era morado o lila, era de millar. Acuérdense que todos tienen una ubicación, una ubicación, tienen una ubicación. No puede ser desordenado porque no sabríamos qué cantidad es. A ver, acuérdense. Habíamos trabajado hasta la centena la primera vez que eran tres cifras. Con la unidad de millar ya eran cuatro cifras. Ahora con la decena de millar van a ser cinco cifras. A ver, continuamos. Exacto, continuamos. La ubicación en el tablero de valor posicional. ¿Qué número es este? ¿Alguien puede leer? Cincuenta y siete mil. Cinco mil. Cinco mil setecientos cuáceres. Cuarenta. No, fíjate bien. Aquí entra el cincuenta y siete. Cincuenta y siete mil. Ya. ¿Cuatrocientos? ¿Cuatro? Cientos. Cientos. Cincuenta y siete mil. Si ustedes se dan cuenta, entre los números hay un espacio. No, yo no me resumo, ¿verdad? Por lo tanto, empezamos nosotros a leer el número y ya empezamos a hablar sobre mil. Yo pongo cincuenta y siete mil. Veintitrés mil. Treinta y ocho mil. Cuarenta y siete mil. Trece mil. ¿Por qué? Porque tengo, ya empiezo a la ubicación de los miles. ¿Qué dice? A ver, vamos a ubicar ahora. Treinta y ocho mil. Aquí tengo cincuenta y siete mil cuatrocientos. Treinta y ocho mil. Cero. Muy bien. Chicos, atentos. Cero. Unidad. Cero. Centena. Cuatro. Centena. Siete. Unidad de millar. Cinco. Deciena de millar. ¿Cómo se lee? Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Cuatrocientos. Cinco mil. Cuatrocientos. Siete mil. Cuatrocientos. Cinco mil. Ya, muy bien. Letra B. ¿Qué número tengo aquí? A ver, voy a indicar quién me va a decir. A ver. Rodrigo Tello. No, no, no. Rodrigo. ¿Qué cifra tengo aquí? Veintitrés. 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 Millo. Millo. Cientos. Cinco. Ya, mi amor, pero para poner el veintitrés, acuérdate que hablábamos de miles. Veintitrés mil. De mil. Cientos. Cientos. Cinco. Cientos. Muy bien. Ahora, en la ubicación del tablero de valor posicional, chicos, tengo cinco. Unidades. Cero. Decenas. Centenas. Una centena. Una centena. Tres. Tres unidades de millar. Dos. Tres unidades de millar. A ver, solamente en aún. A ver, ¿cómo se lee? Buenos días, mi. Buenos días. Veintitrés mil ciento cinco. Ya, muy bien. Letra C. ¿Qué número tengo aquí? A ver. A ver, ¿a quién le pregunto? Vamos a ver. Leonardo. Tres unidades de millar. Treinta y ocho mil. Treinta y ocho mil. Nueve. Listo. En la ubicación, ¿cómo sería? Nueve. Unidades. Cero. Decenas. Cero. Centenas. Ocho. Ocho unidades de millar. Tres. Tres, decenas de millar, millar. Perfecto. Milagros, ¿me escuchas? Milagros, a ver, ¿me escuchas, hija? Sí. Ya, a ver, dime, ¿cómo se lee la siguiente cifra? Milagros. 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 A ver, ¿qué número tengo aquí, Milagros? Mira, en este número que estoy sombreando ahorita, ¿qué número es? ¿Qué número se lee? Solamente estos dos numeritos, ¿cómo se lee? ¿Cuarenta y? Cuarenta y siete. Acuérdate que estamos trabajando con cinco cifras, por lo tanto, entramos a los miles. Cuarenta y siete mil. Veinte. Veinte. Vamos a practicar más, mi amor, tienes que aprender a leer. Cuarenta y siete mil veinte. Yo quiero. Y ahora yo quiero. Y ahora yo quiero. Sí, mi amor, pero hay chicos que todavía están en el proceso de aprender y por eso tenemos que reforzarlos. Y los que ya domina van a poder ayudar también a sus demás compañeros a poder trabajar. A ver, decimos. Cero. Cero milagros. Ya. Dos. Dos decenas. Cero. Cero decenas. Cero decenas. Siete. Cero milagros. Cero milagros. Cero milagros. Cero milagros. Cuatro milagros. Cuatro decenas de milagros. Muy bien, a ver. Yo quiero leer en el uno. No puedo. ¿Camila? Millón. A ver, Camila, ¿cómo se lee esta cifra? Trece mil ochocientos. Muy bien, trece mil ochocientos. Y en la ubicación, ¿cómo sería? Cero. Cero milagros. Ya. Cero decenas. Cero decenas. Ocho decenas. Cero decenas. Cero decenas. Tres milagros. Tres milagros de millar. Y una decena de millar. Perfecto, chicos. Continuamos. En la lectura, acuérdense. Nosotros habíamos aprendido ya solamente con cuatro cifras. Ahora vamos a inventar una cifra más. Les doy un ejemplo aquí. Aquí. Tengo unidad, decenas, centenas, unidad de millar. Dime. Ah, pero ¿qué tenemos que ver acá en el que estábamos antes? En el anterior solamente era unidad. Era así. Cuatro. Cuatro dígitos. En la anterior clase trabajamos solamente cuatro dígitos. Ahora estoy aumentando un dígito. Ahora estoy aumentando un dígito. Sí, no, pero. ¿Cuál es tu duda, hijo? Pregúntame. David, ¿cuál es tu duda? No, pero ¿cómo se trabaja? No, pero no entiendo cómo se trabaja. Ah, ya. Ahoritita te explico, ahoritita te explico. Nosotros habíamos trabajado hasta la unidad de millar, que son cuatro cifras. Voy a aumentar una cifra más, que en este caso sería cinco. Aquí yo tengo un espacio. Una vez que tenga este espacio, todos los números hacia el lado izquierdo van a ser miles. En este caso yo pongo cincuenta y siete mil, veintitrés, mil, treinta y ocho, mil, cuarenta y siete, mil, trece, mil. ¿Por qué es así? Porque yo ya no estoy trabajando hasta las centenas, sino estoy trabajando las cifras y decenas de millar. Una vez que empiezo a trabajar la unidad y decena de millar, todos se trabajan con la palabra miles, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí, cincuenta y siete mil, cuatrocientos. Dos. Cincuenta y siete mil, cuatrocientos. Acá sería, ¿cómo se lee esto? Veintitrés. Veintitrés mil, ciento cinco. ¿Cómo se lee aquí, José? Solamente José. Treinta y ocho mil, nueve. Muy bien. A ver, otra de tus compañeras. Tatiana, ¿cómo se lee aquí? Cuarenta y siete mil. Ya, muy bien. Veintitrés. Muy bien. A ver, Estefano, ¿cómo se lee aquí? Se mil ochocientos. Perfecto. Cuando yo les diga en una práctica o salgan a la pizarra y escriben literal, perdón, numéricamente, es escribir todo en números. Cuando yo les diga, escriban literalmente, es escribir todo en letras. Acuerden eso siempre. Numéricos, números. Literal, letras. Lo otro es comparar los números. ¿Cuáles son mayores, menores o igual? Vamos a ver aquí. ¿Qué número? A ver, vamos a participar. A ver, ¿quién? A ver. Ah, Mía. Estamos trabajando en la docena de los días. Mía, ¿estás atenta? Sí. Ya. Mía, hija, mira. ¿Qué número tengo aquí? Cincuenta y siete mil. Ya. Mía, mía. Mía, mía. Mía, mía. Mía, el primero está mal. Acá. De mil doscientos. Por eso, es lo que voy a trabajar con ustedes. Estás bien. No, no está bien. Fíjate bien. Cincuenta y siete mil. Está mal. Está mal. Necesito que se dé a cuenta Mía. Un ratito, chicos. Mía, le estoy diciendo a Mía. Yo sé que, yo sé lo que ustedes están, lo que están hablando. Mía, ¿qué cifra tengo aquí? Por favor, entiéndame. Gracias, papi. Mía. Doscientos. Cincuenta y siete mil. Doscientos. Doscientos. ¿Y al otro lado? Cincuenta y siete mil. Dime. Cincuenta y siete mil doscientos. ¿Es mayor a cincuenta y dos mil setecientos? Sí. ¿Estaría correcto o no estaría correcto? No. No, no, mismo, porque, porque, aquí tengo 57.200, aquí tengo 57.200, acuérdense, 57 y 52, 57 es mayor, 52 es mayor. Aquí tengo 200 y aquí tengo 700. A ver, la participación para cualquiera de ustedes, ¿está correcto? ¿Sí o no? No. A ver, ¿quién me dice no? ¿Y me dice por qué? Yo te digo que sí, mis, yo soy hija de... El que me dijo, no, a ver, ¿quién me dijo no? Chicos, estamos para corregirnos, díganme. ¿Está correcto, sí o no? Daniela, ¿está correcto? Fabiana, ¿está correcto? Sí, mis. Sí está correcto, chicos. ¿Por qué? Acá tengo 57, acá 52, aquí 200 y acá 700. 57,200 y 52,700, puedo decir que es mayor. Segundo. A ver, en este caso sería, a ver, Fabiana Molero, 69,400 es menor a 96,480. ¿Está correcto o no? Sí, está correcto. Está correcto. ¿Por qué? Porque 69,480 es un número más pequeño que 96,480. Ustedes se dan cuenta, los tres primeros dígitos son iguales, pero los dos que siguen hacen la diferencia. Acá es 69 y aquí 96. Entonces, por favor, hagan silencio, no puedo... Ya, a ver, un ratito. Ya, chicos, ahora sí, continuamos. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿O escojo al azar? Al azar. Ya, al azar. Ya, 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 solucioné este problema de mí. Fiorella, ¿me escuchas? El que estaba en la... El que estaba en la otra cosa, con mi hermano, pues, no lo escuchaba. A ver, chicos, a ver, voy a llamar a Sofía, Sofía, ¿me escuchas? Sofía, y a Sofía, dime, el número, ¿cómo se lee este dígito? ¿Está bien o está mal? Ah, está bien. Sí. Por lo que está comiendo el mayor... ¿Cómo se lee este número? ¿Dónde? Está bien. Doscientos mil quinientos. Doce mil quinientos. ¿Y al otro costado? Doce mil seiscientos mil quinientos. Aquí, mi amor, aquí. Doscientos cincuenta. Mil doscientos cincuenta. La pregunta es, ¿doce mil quinientos es mayor que mil doscientos cincuenta? Sí. ¿Por qué? Porque... Porque acá hay doce y ahí hay uno. Ya. Muy... A ver. A ver, mira, a ver, tu respuesta está bien, pero aclaremos que los compañeros nos puedan atender. ¿Por qué doce mil quinientos es mayor a mil doscientos cincuenta? A primera vista... Porque ahí está trabajando con cuatro cifras y en el otro está trabajando con cinco. Ah, muy bien. ¿También? Muy bien, también la respuesta es válida. Está bien. ¿Otro? ¿Cuál sería? Otro sería porque en el número de tres cifras, ¿quién es mayor y el otro es menor también? Ya, aquí tengo una cifra más grande y aquí una cifra más pequeña. Muy bien, está bien. Yo creo que se para... Ya, mi amor, a ver, empecemos. ¿Qué cifra es esta? Doce mil ciento noventa y seis. Ya. ¿Y al otro costado qué cifra tengo? Doce mil novecientos sesenta y nueve. La pregunta es, doce mil seiscientos... Menor. ¿Es menor a doscientos sesenta y nueve? No, doce mil novecientos sesenta y nueve es mayor. Sí, sí. Es mayor, pero aquí en el cuadrito yo puedo decir doce mil seiscientos noventa y seis. Es menor a doce mil novecientos sesenta y nueve. ¿Estaría correcta la respuesta? Sí. A ver, Mía, Fabiana, ¿está correcto? Sí, Mía. Muy bien, Mía, Mía, Naomi, Estefano, ¿está correcto? Sí, Mía. Ya, muy bien, sí, está correcto. Sí, está correcto. Pero yo puedo ponerle... Escuchen, yo podría ponerle... Ay, perdón. A ver. Se me movió. Yo podría ponerle igual... Porque no son iguales. Muy bien, no son iguales. Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a pasar a la hojita de aplicación. ¿Todos tienen su hojita de aplicación? ¿Cuánto hojita de aplicación? Yo sí, Mía. Ya, mi amor. La hojita de aplicación primero. A ver. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Ya, pues, concéntrense, por favor, concéntrense. Sí, está fácil, pero sí es que ustedes se concentran. Si ustedes no se concentran, no va a ser fácil. Dos de mil, tres... Ya, a ver. Aquí nos dice ordena y escribe. Aquí en este cuadrito yo tengo... A ver, chicos, 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 chicos. No se puede trabajar si ustedes están hablando. Aquí... A ver, yo te voy a hacer una preguntita acá. A ver, aquí en este cuadrito yo tengo mis números que están ordenados. Uy, está fácil, Mía. Está fácil. Primero las tengo que ordenar. Sí. Las tengo que ordenar. Dime. Primero... Sí. La unidad de billar va a segundo. Ya. La decena va a tercero. Ya. La centena va... Cuatro. La tercera va a la decena. Me equivocaron. Ah, lo voy a hacer. Ya. Este va aquí. La centena va en tercero. Tercero. La semilla va a la decena. Ya, muy bien. Y la unidad va a última. ¿Cuál sería el número esto? Espérate, mis espérate. A ver. Doce mil, trescientos cuarenta y cinco. Doce mil. A ver, vamos a ver. Doce mil, trescientos cuarenta y cinco. ¿Está correcto? ¿Quieres que lo ordene? No, debes ordenarlo, mis espérate. Exacto. A ver, Daniela. Solamente Daniela. ¿Cuál sería el primer número? Daniela. ¿Cuál sería el primer número? Doce mil. Ah, no. ¿Miscientos cuarenta y cinco? No, mi amor. Ya, mi, 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 mi. Fíjate, mira. Fíjate. Aquí yo tengo estos cuadritos. Aquí están desordenados. Sí, deben es ordenarlos, mis. Quiero ordenarlos. Primer dígito. ¿Cuál sería? Rodrigo, ¿cuál sería el primer dígito? ¿Qué es eso? ¿M? 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 Sí, 24,135, 4,135, está correcto, David, Rodrigo, Daniela, Tami, Sofía, está correcto, Ya, ahora, en forma literal yo tengo que escribir, aquí vamos a escribir en forma literal, ¿cómo empiezo chicos? 24,000, ¿qué más? 135, ¿qué más? 135, ¿qué me falta aquí? Y el punto final, listo, muy bien, en el segundo ejemplo, tengo también, tengo que ordenar, Ah, es 24,136, ¿qué? 24,000, pero ahí en donde estás escribiendo no se pone el número, sí, sino que una vez que empiezo, 24,354, escúchame, cuando empiezo la aplicación ya no puedo escribir, 24,354, ¿está correcto? Sí, ya, muy bien, ¿cómo escribo ahora? 24,000, 20,000, ¿está bien chicos? No tengo yo cámara, por última vez, ¿quiénes? A ver, chicos, ¿está correcto lo que estoy haciendo? Sí, entonces acá como me sale, mira, solo no puedes detectar una cámara, no se están dando cuenta. Toca tu pantalla y ahí abajo te va a decir el inicio del video. A ver, chicos, no se puede trabajar si no se habla. Ya lo sé, pero no puedo, porque no tengo cámara. Chicos, 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 a ver. Aquí, aquí, ¿está bien escrito? Nadie se da cuenta. No, 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 mi. ¿Qué me dicen entonces que está bien? 24,000. 24,000. ¿24,000? No es 24,000. ¿Cuánto bien? Ya ves. Aquí está mal. ¿Qué estás bien? No, no está bien, está bien mal. Ah, no, verdad. Mira. 20, 10. ¿Qué más? Sí. Sí. Cuatro. 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 Mil. Mil. Ciento. Mil, pero ya describiste ese barrio. Mil y lo vas a tener. Treinta y cinco. ¿Está correcto ahora? ¡No! ¿Cuánto es la mayúscula? La mayúscula de punto. No, falta la mayúscula. Falta la mayúscula. ¿Y él? Tonto. Punto. Dice. A ver, un ratito. A ver, un ratito, chicos. Voy a tener que borrar esto. ¿Cómo es? A ver, un ratito. Ya estamos teniendo problemas ahí. Sí, a ver, un ratito. ¿Y cuál es? Sí. Pueblo a escribir porque se está moviendo. Y a ver. Estoy enfermo. Pueblo a escribir. Un ratito. Un ratito. Ese es parado. No se ve que se está moviendo. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. ¿Se ve. ¿Se ve. ¿Se ve. ¿Se ve. Y ahora sí, chicos. Ya lo pude corregir. Y si digo algo, había una daña venida. Ya está. A ver, chicos, chicos, chicos. Ya. El siguiente. ¿Cómo se lee? ¿20? 24.000. 24.000. 24.000. 254.000. 254.000. 24.000. Chicos. Tres. 354.000. 254.000. Ahí no hay de 4.000. Listo. Ahora sí. 24.354.000. Ahora sí pueden escribir. Bien. Ya. Camila, ¿estás atenta, hija? Abajé. Camila. ¿Yomi? Ya, estás atenta, atenta, hija. Camila, ¿estás escribiendo? Ya. ¿Estás escribiendo? Sí. Escribe, hijo. Escribe, escribe. Escribe. Escribe, escribe. Fabiana, ¿estás escribiendo? Leonardo. Sí, mis. Ya. No, no se ve bien. Ya, ya. 6, 4, 20. Sí, donde dice Leva, ¿y pongo los números? Sí, mi amor. Yo lo pongo acá arribita para que se den cuenta. Porque si lo muevo, se mueven todos mis cuadritos. No tienes audífonos. Sí, sí, sí. Yo tampoco, pero igual... ¿Qué es lo que ves en tu número? A ver, ¿qué voy a dar? Sin necesidad de ver a la luz. Atentos, chicos, atentos, atentos. A lo mejor. Atentos. ¿Y cuál fue la primera vez que te he visto? Renel, ¿copiaste? Cabe todo. También, mis. ¿Cuál fue la primera vez que te he visto? Está todo listo. Tres. Ya, mis. Ya también. Listo, ahora sí. ¿Puedo continuar? No. Ya, un minutito más. Un minutito más. Un minuto y después la C. Mira cómo está la C. Me duele. Todos mis cuerpos. Chicos, me hagan intercursos. Ay, adiós, ya. Sí, yo soy. Sí, yo soy igual. Ya, chicos, ya. Ya, ya acabé. ¿Y? Gato, 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 gato. Ya, chicos, ya. No. Daniela, ¿terminaste? Sí. Mi trabajo de cuadro dice Leo. Listo, continuamos entonces. Rodrigo, ¿terminaste? No. Yo acabo. Mi trabajo de cuadro dice Leo. Ahí va, ahí va, ahí va a existir la lectura que ven aquí. Ya, mi. ¿Estás contaminado, Juan? Mi, ¿por qué te escribió? Chicos, por favor. Es que no tengo vacilada. Ya estoy aburrido. Acabé todo. Sí. Ahora sí, mi. Ahora sí. Ahora sí. Continuamos. A ver. Chicos, silencio, por favor. Mire a la pantalla. Listo. A ver. 899, mis. Hecho. A ver, chicos, por favor. Sí, no sé qué hacer. ¿Qué hago, Luis? No tengo nadie. Ya, chicos, a ver, a ver. Me quedé solo. ¿Por qué estoy solo, mi hija, dime? Ya, ahora sí. Vamos a trabajar. Aquí tengo una cifra de tres números. Está muy fácil. A ver, Sofía. 899. Listo. Pero había dicho Sofía. No importa. La próxima, por favor, vamos, les voy a ir mencionando a quién va a participar. La otra es 745. Ya, mi amor. Uno por uno. Uno por uno. A ver, ¿cómo se veía? ¿800? ¿89? ¿800? ¿89? 29. Es que acá un poquito está conectado. A ver, chicos. Sí, mientras ya acabé, voy a hacer jugando. A ver, papitos, por favor. Yo quisiera que los niños salgan en silencio. Ayúdenme en casa porque hay interferencia. Estoy leyendo un libro. ¿44? Acuérdense que nuestra clase se graba. Y eso se cuelga en el cubicol. Va a salir con toda la bulla que se está haciendo. Por favor, ayúdenme que hagan los chicos silencio. Ya, Miss. Ya, a ver, continuamos. Pero, Miss, si leyen un libro, ¿por qué no? A ver, 899. A mí me gusta leer libros, por eso acá tengo un libro. A ver, David. David. Ya dije hace datos a después. A ver, ¿qué número es esto? No, estoy acá. 745. Ya. 700. Todo está mayúscula. ¿C? 700. Sí, la C es mayúscula. Sí, el ratito. Sí.